Cómo hacer dinero desde casa Muchos videos les hemos mostrado cómo nosotros hacemos dinero desde casa con todo el equipo que tenemos aquí atrás con la plancha de estampado de camisas o la cortadora de vinil para hacer rótulos para autos y entre muchas cosas más pero yo estoy al tanto que esto no es para todos pero la buena noticia es que no es la única forma que tú puedes hacer dinero desde casa hay muchísimas formas que tú puedes hacer dinero solo con tener una computadora ahorita te voy a mostrar cuatro de los mejores sitios que pueden ayudarte o pueden darte ideas para que tú hagas dinero desde tu casa especialmente en estos tiempos difíciles de la pandemia que es un poco más seguro que trabajes desde tu casa y bueno, estos son los cuatro sitios que yo escogí para esta primera parte de los mejores lugares o sitios para que tú puedas hacer dinero desde tu casa y vamos a chequearlos hay muchas formas que puedes hacer dinero en línea uno de ellos es etsy.com ahí yo hace años vendí varias cosas que yo hacía ellos venden mucho sobre telas, sobre costuras y sobre todo ahorita en estos tiempos que la pandemia está dando muy duro a todos los lugares del mundo mucha gente está vendiendo mascarillas hechas a mano y no nada más eso puedes vender entre otras cosas muñecos todo lo que sea hecho por ti o hecho a mano eso es lo que, este tipo de tiendas especifica puedes ingresar ahí y checar más o menos todo lo que la gente vende ahí para que te des una idea a lo mejor es algo que tú puedas hacer si eres bueno para la costura ese es un, definitivamente es un buen lugar para ti para que puedas hacer dinero de eso aquí por ejemplo esta persona no vende estos aprons o mandiles ella solamente vende los patterns o los moldes para que tú los puedas hacer los vende por $11.91 y esa persona nomás te manda los moldes para que tú los marques en tu tela y hagas esos mandiles así es como te van a salir muy ingenuo la verdad es muy buena idea es algo que no se me había ocurrido a mi pero hay muchas cosas, creatividades que tú puedes hacer para que hagas dinero luego luego y otra buena opción es eBay eBay lo que tiene es tiene muchas quejas de que no se hace dinero pero la mayoría de las veces es porque la gente no hace búsqueda o no sabe exactamente qué vender por ejemplo yo aquí hice $284 $85, perdón, en 90 días y yo vendo muchas cosas desde antigüedades desde diseños para camisas como cristianos ahí vendí 4 como ven vendí 4, solo los venden $4 pero esos son fácil porque yo los puedo mandar a su correo electrónico no tengo que hacer nada más que tengo varios diseños ya hechos una vez que me los compran yo se los mando por correo electrónico esa es una forma fácil que tú puedes hacer dinero instantáneo sin que hagas nada y ahí como ven pues tengo otras cosas de antiguas que vendo este es de lo mejor estos son los parches que he vendido yo ordeno mando diseño parches los mando a imprimir y ahí como ven ya vendí 18 los vendo unos 50 más abajo como ven $387 shipping si tú los pones baratos pero el shipping le subes el precio ahí se balancea todo porque antes yo los ponía $4.99 pero yo notaba que no los vendía igual en cambio si los reduces a unos 50 más el envío pues ahí si te da dinero aquí está otra que se llama Fiverr Fiverr.com Fiverr es súper súper bueno para gente que hace de todo por ejemplo esta muchacha yo la contraté no hace mucho porque tenía bonita voz y me hizo un comercial en español y esta muchacha es de Venezuela ella me ofreció su servicio de grabar su voz para un comercial que yo usé en un video y me cobró $5 más una propina que le di y como ven aquí hay demasiadas opciones cosas que tú puedas hacer he mirado de todo tipo de servicios no tiene que ser tecnología no tiene que ser algo muy ingenuo puede ser un talento que tú tengas y vender tu servicio ahí una vez escuché que si eres bueno para hacer algo ¿por qué hacerlo de gratis? aquí como ven esta persona tan simple que es esta traduce los documentos del doctor del inglés al español obviamente debes de saber inglés y esta persona los traduce bien para la gente ya mayor que no sabe bien y si como ven ya tiene muchísimos reviews ya tiene muchas ventas ella y es algo tan simple nada más de que sabe hablar inglés y español ella saca provecho de eso y vende esos servicios y bueno el último el mejor de todos YouTube en YouTube si tú eres dueño ya de un negocio y nada más vendes local yo te aconsejo muchísimo que te inscribas a YouTube abras una cuenta y empiezas a grabar lo que tú haces y empiezas a monetizar porque de eso en largo plazo vas a hacer buen dinero si monetizas y haces afiliados por ejemplo este canal es nuestro canal en inglés hacemos estampas de auto hacemos estampado de camisas letreros de yarda magnéticos y mostramos como se hace todo y estamos monetizando ahorita estamos ganando dinero solamente de monetizar todo eso y eso es muy simple es nada más es de por si ya lo hacemos eso es lo que nos dedicamos la diferencia es que nosotros lo grabamos lo explicamos como lo hacemos y mucha gente se inscribe a tu canal y empieza a mirar tus videos y aquí les voy a mostrar un poco de toda la información que guarda todo este este video por ejemplo ahí tiene casi dos mil que miraron personas tiene no más este video trajo sesenta y tres suscriptores ahí está la audiencia como sube baja todos los likes los dislikes los que no les gustaron todo eso te ayuda mucho youtube a monetizar y aquí empieces a agregar tus anuncios ahí y esa es una muy buena opción pues ahí lo tienen esos son solo uno de los pocos sitios donde tú puedes tomar ventaja y hacer dinero de línea estoy seguro que hay muchísimas formas que tú puedes hacer muchos sitios donde tú puedes hacer dinero si alguno de estos no los encontraste tú a lo mejor algo que tú quieras hacer te invito a que hagas tu propia búsqueda porque hay muchísima información allá afuera donde tú puedes encontrar algo que vaya más con lo tuyo pero bueno si también te interesa lo que nosotros hacemos que es rotulado de autos estampado de camisas te invito a que te suscribas a este canal y al de inglés que ahí también tenemos más videos todavía que en este de español y te mostramos cómo se usa el equipo todo eso y pues muchas gracias los invito a que se suscriban y compartan esto con sus amigos en Facebook para que a lo mejor también les sea útil a ellos muchas gracias nos vemos para la otra amigos bendiciones chao chau